¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, me llamo Gerard Confianza y el día de hoy estoy con Álvaro Parra Pinto. Es una persona que pues tiene años, años, años en el mundo de la autopublicación. Es un experto, va autopublicando desde el año 2011. También tiene un editorial que se llama Ediciones de la Parra, con la cual ha ayudado a muchísimos autores y autopublicadores de Perú, Colombia, España, Estados Unidos, toda Latinoamérica a publicar libros. Ha trabajado con autores que se han luego convertido en bestsellers y pues tenemos aquí el grato enorme de tener aquí a Álvaro. Álvaro, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Qué tal? Bueno, ante todo muchas gracias Gerard, feliz de que me estés invitando a tu prestigioso canal. Y bueno, yo creo que ya se ha vuelto una costumbre que de vez en cuando hablemos, ¿no? Y lo grabemos y hagamos un video. Siempre encontramos el espacio. Pero esta vez nos encontramos en un momento distinto, un contexto distinto a las conversaciones normales que normalmente hemos tenido en el pasado, en el año 2018, 2019. Ahora nos encontramos en una pandemia, ¿no? Sí. Contén un poquito de cómo has vivido esta pandemia tú, ahora, y qué has visto tú en los autopublicadores, o qué tendencias has visto tú en los autores, digamos, durante estos últimos nueve, diez meses. Bueno, yo he notado que hay una verdadera transformación en la sociedad que nos ha afectado a nosotros los escritores y sobre todo a la gente que está metida en el mundo de la autopublicación. Lo que es cierto es que el mundo se ha convertido más dependiente, digamos, de la dimensión online. Antes, personas como tú, personas como yo, trabajábamos por internet, pero éramos pocos relativamente en comparación a ahora. La pandemia, uno de los efectos que tuvo es que mucha gente se quedó sin trabajo, o mucha gente empezó a trabajar en casa. Pero eso era algo que tú ya venías haciendo y yo venía haciendo. Y, bueno, mucha gente que trabaja como escritor o como en el mundo de la autopublicación, para nosotros era normal. Sin embargo, esta crisis ha creado, ha generado un cambio que yo creo que no tiene vuelta atrás. Hablan de la nueva normalidad, de que a lo mejor cuando termine la pandemia volveremos a ser como antes, pero yo digo que no. Bueno, empresas como Amazon, Netflix y muchas otras han experimentado un ascenso brutal. Sí. Es muy difícil que la gente vuelva a los viejos hábitos. Por ejemplo, ahora es muy común pedir productos por internet, comida, las comunicaciones, todo. Antes poca gente conocía lo que era Zoom, ahora todo el mundo conoce Zoom. Claro. O sea, yo creo que aunque se acabe el coronavirus, no hay vuelta atrás. Ya entramos al siglo XXI. Esta es la sociedad del futuro. Sí. Entonces, ese yo diría que es el mayor cambio que ha experimentado la sociedad. Y, por supuesto, nos ha afectado a nosotros para bien, digo yo, ¿no? Porque no solamente ahora tenemos las condiciones para trabajar mejor en casa, sino que hay mucha más gente comprando nuestros productos y servicios. Tú también lo has experimentado, ¿no? Claro, claro. Y le hemos estado comentando, amigos. O sea, personas que en este tiempo se han dedicado a vender en línea, ¿no? En general, ¿no? Libros es solo una forma, ¿no? Publicar tu libro, escribir tu libro, publicarlo, ponerlo a la venta. Es solo una forma de las miles de hacer comercio electrónico o de aprovechar el tráfico en línea que existe el día de hoy, ¿no? Pero definitivamente la gente que lo ha aprovechado ha hecho de estos últimos ocho meses, pues, meses muy productivos, ¿no? Me imagino que tú también has sido muy productivo estos últimos ocho meses, Álvaro, con libros que habrás redactado, con cosas que habrás hecho. Sí. Entonces, ese es el cambio que estamos viviendo. Yo lo que quería plantear ahorita era que no vamos a volver a ser los mismos. Y en este momento mucha gente está aprovechando para aprender a tocar un instrumento, para aprender un nuevo idioma, para aprender a autopublicar con tus cursos. O sea, ha habido una necesidad de utilizar, invertir este tiempo en algo productivo. Otras personas no, otras personas se han dedicado a ver Netflix. Claro. Pero llega un momento que ya, bueno, ya vistes todo lo de Netflix o casi todo lo que te interesa. Yo pienso que alguien pensante y alguien con cierta responsabilidad debe aplicarse y debe invertir este tiempo en algo productivo. Y mucha gente lo está haciendo. Yo también he notado, por ejemplo, que en Facebook hay mucha gente que está vendiendo productos, tanto libros como cursos, como productos de crecimiento personal, ¿no? Entrenamiento. Sí, sí. Entonces, eso es algo también que antes no se veía tanto. ¿Tú crees que con toda esta, pues, hubo gente que no ha hecho nada, ¿verdad? O que tal vez ha hecho muy poco para mejorar la situación, pero sí han habido otros que han aprovechado eso. Han habido otros que han entrado al comercio electrónico, otros que han entrado a la autopublicación, que están publicando libros. ¿Tú crees en ese instante, yo tengo mi respuesta, pero quiero ser la tuya. ¿Tú crees que en ese instante igual sigue siendo una buena oportunidad de uno sentarse a escribir sus libros, de publicarlo y de tenerlo ahí a la venta? Yo pienso que ahora es el mejor momento para formarte y hay mucha gente que siempre ha soñado con escribir un libro. A lo mejor siente que no sabe cómo, siente que no puede. Hay otras personas que a lo mejor quieren incursionar en el negocio de la autopublicación, sienten que no saben cómo o que no pueden. Y este es el momento de formarse, ¿no? Ahora más que nunca hay videos en YouTube, cursos disponibles y tiempo, sobre todo tiempo. Yo por lo menos ahora he estado escribiendo unos libros un poco más profundos, donde hay mucha más reflexión. Me he volcado más hacia la espiritualidad también y, bueno, yo pienso que es el mejor momento para aquellas personas que les gusta escribir o les gusta el arte en general para desarrollarse y crecer. Lo lamentablemente, o sea, lo lamentable sería que terminara la pandemia, algunos dijeran, bueno, ¿qué hiciste tú? Bueno, yo vi mucho Netflix y tú, no, yo escribí cuatro o cinco libros, yo escribí veinte libros. Hace poco me comunicaste, Álvaro, que estabas lanzando un entrenamiento para gente que quiere escribir sus libros. Antes de entrar a eso, solo quisiera que, pues, a la gente que ha estado siguiendo este canal, que ha estado siguiendo a ti y a mí también, que nos podrías decir tal vez unos tips o unos consejos, ¿no? Para aquellos que sí quieran escribir su libro, consejos claves que tú les podrías dar ya después de haber trabajado con varios bestsellers y tú mismo creo que en un momento haber sido bestsellers también con tus libros, ¿qué nos podrías decir para que podamos aplicar y nos ayude a producir este primer libro? Bueno, ante todo, debo decirles que en este momento está abierta las puertas para todos aquellos nuevos escritores que quieren incursionar. Ejemplo de ello es que la primera persona, escritor independiente, en vender más de un millón de libros en Amazon, era un ex vendedor de seguros llamado John Locke, que nunca había escrito un libro antes. Y él pudo competir contra todos aquellos escritores consagrados. Tú sabes que hay una creencia que los escritores son hombres de letras, son literatos. Pero no, hoy en día cualquiera puede sentarse a escribir un libro y competir con los grandes gracias a Amazon y otros mercados virtuales. Entonces, uno de los consejos es no te detengas. Si tú piensas que tú no eres suficientemente bueno, eso no es excusa para no hacerlo. Otro tip importante es que cuando tengas una idea de tu libro, antes de sentarte a escribirlo, piensa en él, imagínatelo, trata de escribir un resumen o trata de hacer varios intentos de definirlo. Trata de que crezca en tu mente. Eso de sentarse a escribir sin una idea clara. Mira, voy a escribir un libro, pero ¿de qué vas a escribir? No lo sé, lo que me salga. O eso de sentarse a escribir cada vez que llega la inspiración. Ok, a lo mejor un día fuiste a una fiesta, estabas tomando y te sentiste muy inspirado y escribiste 10 páginas. Muy inspirada. Pero el día siguiente a lo mejor ya no estás inspirado y no te sale nada. Entonces ya no escribes más. No, yo pienso que un escritor debe tener cierta metodología que hay que aplicarla. O sea, es un trabajo, es como un pintor, un pintor nada más cuando se siente inspirado, pinta, no. El pintor debe pintar, debe practicar, igual que el escritor. Hay que tomarlo como una práctica, hay que escribir. La única manera de ser escritor es escribiendo. La única manera de ser un pintor es pintando. La única manera de ser un músico es tocando música. Entonces ese trabajo mucha gente no lo asume. Entonces podríamos decir que en resumen sería no limitarte, pensar la idea, dejar que la idea vaya creciendo, que la idea vaya desarrollándose en tu cabeza, diagramarlo antes de escribir. Cuando escribes, pues escribes utilizando técnicas, ¿no? Claro, no dejarlo todo a la inspiración ni al azar. El secreto es generar ideas, generar ideas, generar ideas. La calidad viene de la cantidad. Las cosas son buenas, las cosas son malas. ¿Ves? Mientras más ideas tengas, buenas y malas, más posible es que llegues a algo bueno. Genial, genial, me parece genial. Un muy buen consejo para aquellas personas que se interesan a escribir su primer libro. Álvaro, ¿qué crees que le falta a la gente que tiene en la mente escribir un libro pero aún no lo ha hecho? ¿Qué es lo que le falta que te podrías darle esta vez como un consejo final? O, no sé, ¿qué has visto tú en la gente que ha trabajado contigo que es el limitante que tienen respecto a esto? Yo veo mucha inseguridad, yo veo mucha gente que dice, bueno, ¿y para qué voy a escribir un libro? ¿Qué voy a decir yo de nuevo? ¿Cómo voy a competir yo con los grandes? Me da miedo lo que diga la gente. Me da el miedo que la gente lea lo que yo escribo y se burle. Eso se llama baja autoestima. A todos nos pasa, es como un miedo escénico. Yo creo que es el mindset, el esquema mental que debes desarrollar, debes eliminar todo sentimiento de sentirte inferior. Ese complejo de inferioridad hay que terminarlo, hay que decir, sí, yo puedo y comenzar a hacerlo. Claro, coméntanos de ese entrenamiento que tú tienes, porque siento que varias de estas ideas son buenísimas, pero me imagino que es simplemente la cima del iceberg, ¿no? Bueno, coméntanos un poquito acerca de ese entrenamiento que estás desarrollando, un poquito acerca de lo que enseñas ahí, me hablas acerca de cuatro pilares, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, ahorita acabo de sacar un curso que se llama Escribe ya tu primer libro. Lo hice con la autora española Tessa Romero. Entonces ella y yo tenemos ya varios años conversando y trabajando juntos. Llegó un momento que yo escribía algo, se lo mostraba a ella también. Y de eso nació una nueva versión del curso que yo tenía de Cómo escribir tu libro. Y es basado en cuatro pilares. Uno de los pilares es el proceso de formación de ideas y cómo el inconsciente trabaja para nosotros, querámoslo o no, cuando queremos escribir un libro. El segundo pilar es el proceso de nacimiento de un libro que yo comparo con el proceso de nacimiento de un ser humano. O sea, básicamente en tres fases, la fase de concepción de la idea, cuando se juntan, equivalente a cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, se juntan viejas ideas, como decía Simonton, con el fin de crear una nueva combinación. Ahí surge la idea. Ah, tengo la idea de escribir un libro. Si la idea es buena, sucede lo siguiente, que me imagino que te ha pasado muchas veces. Tú tienes una buena idea. ¿Y qué es lo que sucede? Esa idea empieza a crecer sola, solita. Tú vas al baño, vas cruzando la calle, estás durmiendo, te despiertas a medianoche. ¿Y qué pasa? Oye, se me ocurre esto otro, se me ocurre esto otro. La idea empieza a crecer. Claro. Ya ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo llamo ya el embarazo. Primero viene la concepción de la idea, luego viene el desarrollo o embarazo. Que todo prácticamente comienza a suceder en la mente. Luego uno llega y empieza a anotar. Puede ser que anotes ideas sueltas o páginas sueltas hasta que llega el momento que tienes ya la estructura. Claro. Y escribes una estructura antes de sentarte a escribir el libro en sí. El esquema o el diagrama del libro es algo que en el mundo de la autopublicación se utiliza mucho. Sobre todo cuando uno va a mandar a escribir un libro a un escritor fantasma. O cuando uno va a escribir un libro para uno mismo. Uno siempre hace el diagrama. Entonces, ese sería el segundo pilar. El proceso en sí del nacimiento. El tercer pilar es el proceso de la escritura en sí. Es decir, es bueno tener un lugar. Es bueno... Algunos escriben a la misma hora, otros no. Pero es bueno escribir todos los días o casi todos los días. Sobre todo si quieres sacar un libro, ¿no? No es que vas a escribir una vez al año. No, tiene que ver cierta metodología. Y hay muchos buenos consejos de grandes escritores. No todos, pero algunos sí se han dedicado a escribir, a dar consejos y son muy interesantes. El cuarto pilar es el uso de ciertas técnicas básicas narrativas. Por cierto, estos tres pilares y este cuarto pilar, todos aplican para ficción y no ficción. Realmente lo que se está haciendo aquí es un estudio del arte de redacción creativa y el arte de la creación de un libro. Ahora, en cuanto a las técnicas narrativas, uno podría pensar que si tú estás escribiendo no ficción, bueno, ¿para qué yo voy a aprender sobre diálogos y para qué voy a aprender sobre técnicas de narración? No, ahí está el error. Si tú eres un escritor como Robert Kiyosaki, él incluyó en su libro episodios de cuando él era niño, tenía nueve años, y entonces él le dice al papá algo y el papá responde y hay diálogos. Escribir diálogos es algo que si tú no lo aprendes a hacer, lo vas a hacer mal. Entonces hay ciertas otras técnicas, símiles, metáforas, bueno, hasta el cliffhanger es una técnica que debe ser estudiada y que se puede aplicar tanto en ficción como en no ficción. Qué genial, qué genial, Auro. De lo que nos has explicado, siento que podemos sacar muchísimo valor. Los consejos están así al 100% y pues para la gente que quiera más información sobre el curso, vamos a dejar también pues información abajo en la descripción para que puedan ahí revisar, hay que ver una página de Auro para que puedan obtener el curso si es que pues es algo que les interesa. ¿Algo más que quieras comunicarnos, Álvaro, para cerrar o un mensaje final de inspiración tal vez para toda la gente que nos está viendo? Bueno, sí, quisiera agregar que bueno, estoy viendo la manera, esto se está lanzando en la plataforma de Hotmart, de Hotmart y quiero ver la manera de que la gente interesada pueda acceder a un módulo gratis, pero el que quiera revisar el curso, el que quiera ver el curso, lo puede comprar, tiene siete días para explorarlo, verlo, y si no lo quieren lo pueden devolver y Hotmart tiene una garantía de siete días donde te devuelven el dinero, no importa la razón, tú no tienes que decir por qué lo quieres, por qué quieres que te devuelvan el dinero, simplemente no te gustó o no lo quieres comprar o no importa, te devuelven el dinero. Eso es una de las cosas que quería comentarte y lo otro es que miren, háganlo por ustedes mismos, por el futuro, el yo de ustedes del futuro se los va a agradecer, inviertan en sí mismos, yo creo que eso es clave, definitivamente, y yo no creo que nadie se va a arrepentir nunca de haber escrito un libro, es una experiencia nueva para quienes no lo han hecho, para quienes lo han hecho saben que obviamente es real todo lo que estamos diciendo, y pues qué mejor que acompañar ese libro con algunas técnicas que vas a aprender también en el canal, si vayan a ustedes a hacer el libro, pues anímense a aplicar lo que hemos estado enseñando los últimos 200 videos del canal, porque prácticamente este canal, esta comunidad se ha construido en ayudar a autopublicadores y autores a vender más libros, porque en algún momento, pues a mí, creo que a ti también, Álvaro, te sirvió como una fuente de ingresos y una fuente de cómo uno hacerse libre financieramente, ¿no? Por supuesto. Yo empecé hace tres años, escribí un libro en dos meses, perdón, un libro en tres semanas, más o menos durante esta época, hace tres años atrás, ¿no? Yo recuerdo que mi primer libro lo escribí en inicios de noviembre, lo publiqué para fines de noviembre, hace tres años, así empezó, justamente estoy en la misma casa donde empecé, porque estoy aquí visitando a mi mamá, y cada vez que vengo acá me recuerda a esos inicios, y fue escribiendo un libro que para mí mi vida cambió financieramente también, quién sabe, tal vez sea el inicio de, para cada uno de ustedes, un cambio financiero drástico, total y bromante, como lo ha sido para mí y Álvaro. Muchas gracias por vernos el día de hoy, amigos, un fuerte abrazo a todos, los enlaces de todo lo que hemos mencionado, como el libro de Tess, el libro de Álvaro, de cómo escribir tu libro, y pues de los secretos de los mejores escritores de la historia, y también el curso en Hotmart lo van a encontrar en la descripción de este libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos, nos estamos viendo en la siguiente. Chao, chao.